Hola, me llamo Cristian Vizcarra, soy un Product Designer enfocado en crear experiencias interactivas y productos digitales. En mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar con startups, agencias y empresas corporativas alrededor del mundo por más de 9 años. He ganado premios y reconocimiento por mi trabajo en Behance, CSS Design Awards y Awards. El diseño de interfaces o UI design no solo ayuda a que un producto digital se destaque, sino que también construye vínculos emocionales con los usuarios y humaniza nuestra manera de relacionarnos con la tecnología. Todos los días salen diferentes programas de diseño, pero lo que nunca cambia es la esencia de cómo construir interfaces. En este curso de Domestika te enseñaré el mindset adecuado y las habilidades que necesitas aprender para iniciar tu camino como UI designer. Como proyecto final diseñarás una web responsive con foco en mobile. Primero hablaremos sobre el mindset que debe tener un UI designer y cómo su rol es fundamental en todo proceso de diseño. Más adelante hablaremos sobre cómo inspirarte día a día, cómo hacer benchmark antes de un proyecto y la importancia de los wireframes para poder validar e iterar ideas de manera rápida. También trataremos los conceptos básicos que todo diseñador de interfaz debe saber, como la tipografía, el color, el layout y los íconos. Luego te enseñaré a diseñar componentes y te daré tips y recomendaciones para que puedas mejorar como diseñador día a día. Por último veremos maneras efectivas de comunicarte con tu equipo de trabajo. Al finalizar este curso, contarás con las bases y fundamentos necesarios para emprender una carrera como UI designer. Para llevar este curso, te servirá tener conocimientos previos en alguna herramienta de diseño. También necesitas un ordenador con un programa de diseño instalado. Este curso está dirigido a todas las personas que quieran iniciar su carrera como UI designer. Crea experiencias únicas y conecta con tus usuarios con UI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!